¿Estás grabando? Estoy grabando, estoy grabando Hola y bienvenidos a Civeles y MTV Civeles Comunicación Comunicación Muy bien Dependente de los huevos Comunicación 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 Barbra Streisand 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello. Where are we? We're at the press room at Vélez. And we're doing MTV top 20 hits. Is it MTV top 20 hits? Yeah. Yeah. Yeah.